Hola amigos, bienvenidos a su canal, La Voz del Oculto. En esta ocasión les presento la historia de la mujer asesinada. Cierto día caminaba yo por uno de los pueblos más mágicos que existen en el estado de Jalisco. Paré un tour por las casas tequileras, ya que aquí es famoso por la elaboración de esta bebida y hay una gran variedad de campos de cultivo de agave. Nos piden un hotel pequeño, pero de apariencia muy confortable. Las paredes eran de adobe y todo el ambiente olía a tierra mojada. Y para ser sinceros, es uno de los olores que más me gustan y que en la ciudad ya no se refleja tanto. Me ha acompañado de mis mejores amigos. Por respeto, lo llamaré Paco. En la mañana llegamos al hotel, lo registramos. Una chica muy linda y menorita nos atendió. Hicimos el registro, nos asignó nuestros cuartos, nos dio las promociones de recorridos y obviamente los precios. También nos indicó que el horario del hotel se cerraba a las 11 de la noche y que por ningún motivo se abría hasta las 7 de la mañana del día siguiente. En ese momento no nos pareció extraño, ya que supusimos que al ser un lugar con tanto turismo, se tenía que tomar ese tipo de medidas de seguridad. Salimos del hotel y visitamos una pequeña fonda al lado. Nos sirvieron de una comida tan deliciosa, acompañada, claro, de un buen tequila como digestivo. Ahí preguntamos en dónde podríamos salir en la noche, que si había algún bar donde podríamos disfrutar un rato. Nos dijeron que sólo en el centro del pueblo, ya que en las orillas nada estaba abierto después de las 11 de la noche. Al preguntar por qué, sólo se limitaron a responderme que se aparecía el diablo. Yo me burlé y le dije a Paco, fingiendo una voz tenebrosa, Cuidado, el diablo te va a llevar, y nos cargajemos ante la mirada en el ojo de los presentes. Ese día recorrimos varias tequileras, en donde nos explicaron el proceso del tequila, nos hicieron comida, nos dieron pruebas de los diferentes mariles de bebida, terminamos exhaustos a las 8 de la noche, tomamos el transporte hacia el hotel, donde llegamos y nos duchamos para dar una vuelta por el centro del pueblo, ya que sólo teníamos ese fin de semana para disfrutar aquel paraíso. Llegamos a una cantina, nos dirigimos a la barra donde pedimos unos tequilas, y nos dieron una mesa, donde nos siguieron atendiendo muy bien. Creímos que la noche era joven y decidimos entrar a una cantina que estaba junto a un callejón, pero se veía más lujuri. Ahí conocimos a una mujer, la cual era muy hermosa, y empezamos a hablar y beber, y nos platicó que era de las afueras del pueblo, sola con su madre, a la cual cuidaba en los días y por las noches trabajaba en la cantina para resolver los gastos. Yo vi la hora, eran las 12 de la noche. Entonces le dije a Paco que ya no nos abrirían en el hotel, y que qué íbamos a hacer, en dónde dormiríamos, pero él me escuchó y estaba fascinado con la belleza de Ana. Ella le correspondía, y obviamente yo quise mejor no estorbar. Ella nos ofreció quedarnos en su casa, y nos dirigimos hacia allá. Nos metió por varias calles, caminamos cerca de 20 minutos, pero por fin llegamos a una casa, un poco deteriorada, pero poco nos importó. Ya lo que queríamos era dormir, y pues Paco quería seguir con Ana, ya que en el camino se entendieron y se besaban a cada paso. Entramos sigilosamente, pero su madre estaba despierta. Al entrar le preguntó que con quién venía, y ella se lo respondió que con unos amigos. La señora le dijo que tenía hambre. Ella fue a la otra pieza, donde le dio de comer, y a mí me indicó que me acostaron en una camita de madera muy vieja. Ellos fueron a otro cuarto. Yo me dormí, pero pasé una noche muy extraña. Escuchaba que lloraban, que gritaban, y luego lamentos largos y profundos. Me dio mucho miedo. Solo me tapé la cara, pero me venció el sueño. Al día siguiente desperté conmocionado, con una sensación como de que algo no estaba bien. La casa era diferente que a mis recuerdos, pero se lo achacé al alcohol. Tenía un olor como a leña quemada y a moho. Busqué a Paco y a Ana, y no estaban. Salí y me percaté que las calles también estaban diferentes. Fui por varias calles, sin dar con el hotel, hasta que le pregunté un señor, el cual me indicó en dónde estaba. Al llegar, esperaba encontrar a Paco, pero la chica de la recepción me dijo que no había ido. Yo prendí su llave para estar seguro, y no encontré nada en la habitación más que su equipaje, y no me contestaba el celular. Esa sensación de que algo estaba mal me volvió a abrazar. Salí a la cocina donde habíamos comido el día anterior, y solicité ayuda para encontrar a mi amigo. Fuimos a la comandancia de la policía, pero me dijeron que tenían que transcurrir un lapso de 48 horas para que se pudiera denunciar como desaparecido. El señor Alberto me acompañó, él era el dueño de la cocina. Fuimos a la cantina donde conocimos a Ana, pero al llegar al lugar, estaba cerrado y tenía sellos de clausurado, que parecían ya viejos. Me desconcerté. Me preguntaba cómo era eso posible, ya que yo había estado la noche anterior ahí. El miedo se representaba más y más a cada paso que dábamos. Fui recordando los pasos que vimos la noche anterior. Se nos unieron tres personas más conocidas de don Alberto. Los cuales murmuraban que ya se lo había llevado la muerta. Y aún así acaso, solo pensaba en recordar las calles. Por fin llegamos a una casa que parecía en total abandono, pero en mi mente me repetía que la noche anterior no estaba así. Al tocar, una voz muy débil nos preguntó qué queríamos. El señor Alberto le dijo que buscábamos a un amigo. Nos dijo que pasáramos. Adentro estaba en condiciones de abandono total. Solo un catre, donde estaba acostada una anciana. Una mesa de centro, en donde había retratos. Ahí pude distinguir el de Ana. Yo le expliqué lo que había pasado la noche anterior. Ella escuchó con asombro, y después de relatar mi vivencia, se molestó mucho, preguntándome que si era una broma, de que su nieta Ana, años atrás había muerto en un trágico accidente, ya que por su belleza, su novio le arrojó un acantilado, y no encontrado en su cuerpo hasta cinco días después. Yo grité que no era cierto. ¿Cómo era eso posible si habíamos estado con ella en aquella cantina, y después en su casa? Yo pensé en ese momento que era una broma cruel. A lo mejor de Paco me dije, pero al retirarme de reojo, alcancé a ver la silueta de Ana, que estaba parada al lado de la cama de su abuela, pero al voltear, no había nada. Don Alberto me dijo, que ya sabía dónde estaba mi amigo, y que por eso, era la razón, del que cerraban tan temprano. Y no había nadie, o nadie ya salía, pero jamás la había visto. Solo era una leyenda que se contaba, y nada más. Solo se escuchaban llantos y lamentos, y fuertes gritos. Nos apresuramos a ir al acantilado, donde podría estar Paco. Al llegar, lo encontramos después de un rato de estar peinando la zona. Estaba herido, y muy raspado, pero no de gravedad. Tenía los ojos rojos, llorosos, y no estaba en sí. Bajamos hasta donde estaba. Poco a poco lo fuimos subiendo por las laderas. Lo llevamos rápidamente al hospital, donde lo curaron. Le dieron reposo. Él no hablaba, se veía desencajado. Solo me miraba. Después de dormirse un rato, y llorar en sueños, despertó. Me preguntó que dónde estaba. Yo le expliqué lo que había pasado. Me dijo que lo único a que recordaba, era que Ana, le pidió salir a dar un paseo por las milpas. Después, no la vio. Solo recordaba que venía hacia él, como un espectro, una mujer vestida de blanco, con la cara desfigurada. Entonces, corrió, y cayó. De ahí, solo escuchó gritos muy fuertes, como demoníacos, y perdió la razón. Yo regresé a la casa de Ana, pero en esta ocasión, ya nadie me atendió. Estuve un rato, y logré ver dentro, la figura de ella, paseando por toda la casa. Ya al irme, escuché su voz. Solo me dijo que no volteara, que me fuera, que mi amigo ella era de ella. Al bosquear, no había nadie. Pensé que estaba enloqueciendo. Me dirigé al hospital. Me dijeron que Paco tenía que pasar la noche ahí, por lo que yo, me quedé en la sala de espera. En la madrugada, se oyeron aquellos lamentos, gritos y sollozos, que había escuchado, una noche antes. Recordé aquellas palabras, y fui hasta la habitación de Paco. Jamás se me va a olvidar ese momento. Vi, como Ana, llevaba la mano Paco hacia la ventana, y convertirse en aquel ente, justo cuando lo aventaba. Afortunadamente, había una abeja que contuvo el golpe, y no hubo por qué llorar. Regresamos a nuestra ciudad dos días después, pero yo, amarraba a Paco de su cama, porque de noche, parecía zombie. Cuando regresamos, le platicé a su familia lo sucedido. Pensaron que estábamos locos. Llevaron a Paco al psicólogo, y este lo diagnosticó con esquizofrenia. Pero yo sé que era Ana, la que no dejaría a mi amigo en paz, y iba a estar así, hasta que logre llevárselo. Un saludo muy especial, para Yareli García Pérez, y toda su familia. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado, y recuerda, que siempre detrás de ti, está la voz del oculto.